La Mujer y los Países Guardan el mismo lugar Elevadoso un momento Luego donde van a nadar Como los barcos de guerra Que los hunden en la mar Cuando te veas en el fondo Nadie te va a ir a sacar Ni yo que te quiero tanto Me podría ir a avergonzar Lo que siembra un labrador Es lo que va a cosechar Ya me cansé de rogarte Y venirte a suplicar Lo que hice fue engrandecerte Con venirme a arrodillar Donito víscer de hombre Por el suelo fue a rodar Cuando te veas en el fondo Nadie te va a ir a sacar Ni yo que te quiero tanto Me podría ir a avergonzar Lo que siembra un labrador Es lo que va a cosechar Si mucho, mucho te quiero Nunca lo podré negar Le he pedido a Dios del cielo Que te haga algún día pagar Parte de mis sacrificios Que tú me has hecho Pasar Pasar